Cuñado, ¿cuánto me das y te digo con quién estaba mi hermana ayer en este mismo parque? Espero no le vayas a hacer caso y no vayas a caer en el chantaje de mi hermano. ¿Qué pasa Jocelyn? ¿A qué le tienes miedo? A nada Carlos, solo que no hace falta. Vete para la casa hermano. Él no se va para ningún lado. Cuñado, te voy a dar 200 dólares para que me digas con quién estaba tu hermana ayer aquí en el parque. No lo puedo creer, dudas de mí. Mi hermana pasó toda la tarde conmigo ayer, ah, y con su mejor amiga. Pero eso ya yo lo sabía. Pues si ya lo sabías, ¿por qué aceptaste mi propuesta? Porque yo pensaba que... ¿Qué pensaste Carlos? Que yo te estaba engañando. Muy bien que te dije que no aceptara su propuesta, pero tu desconfianza hacia mí es tan grande. No lo puedo creer. Vámonos hermanito.